Le diré al abuelo que si me da dinero para ir a comprar un pastel por mi cumpleaños, para comérmelo con Conan para disfrutar mi cumpleaños, compartiéndolo con ella y a ver si ve, también se anima a ir a festejar conmigo, bueno eso digo yo que quiero hacer, pero quien sabe si quieran celebrar conmigo. Kurama, yo siento que mañana si festejaran los tres por tu cumpleaños, Naruto volteo al cielo y cerro los ojos, eso espero Kurama que eso se cumpla. El pequeño Uzumaki siguió con su camino hacia su departamento donde estaba Conan esperándolo, pero como siempre los alienos no dejaban de mirar con tanto desprecio al pobre niño, que esto obviamente se hizo notar, haciendo que Naruto solo se sintiera mal pero igual con mucha fuerza de voluntad siguió hacia adelante, sin mostrar ninguna debilidad hacia las personas. Después de que pasara ese incómodo momento para el rubio, al fin llegó a su hogar, Naruto con su mano giró la perilla de la puerta y al mismo tiempo empujó la puerta hacia atrás, y entró al departamento despacio, dando pequeños pasos en el pequeño pasillo antes de llegar al pequeño escalón que estaba allí, donde se quitó sus sandalias y las dejó a un lado bien acomodadas. El pequeño suspió y respió fuerte por las palabras que iba a decir la continuación. Estoy en casa Naruto, lo grito con mucha alegría, cuando su alegría creció más cuando escucho decir una cosa. Bienvenido a casa Naruto, el grito de Conan, contestando a Naruto provenía de la cocina. Naruto sacó una enorme sonrisa y por dentro se sentía bastante bien conmigo. Pero que más de tiempo. Porque es la primera vez en su vida que le dicen algo así. Kurama, que estaba observando todo y escuchando al igual que el pequeño Naruto, sonrió ligeramente porque él también sabe cómo sufre el pequeño por él, pero no dijo palabra alguna paranoica. Y en el momento que estaba pasando Naruto, Naruto con pasos rápidos llegó a la cocina, donde vio a Conan sentada leyendo un libro de Naruto. Konan en cuanto vio a Naruto dejó el libro en la mesa y volvió a ver a Naruto. Muchas gracias por todo lo que haces por mi Naruto, no sé cómo agradecerte todo esto que haces con mi. Naruto observó que tenía la ropa, que le había comprado el día de hoy en la mañana. Jaja no pasa nada Konan, no tienes nada que deberme. El pequeño le dio una sonrisa a Konan, haciendo que ella le devolviera la sonrisa. ¿Tienes hambre Konan? Pregunto el rubio hambriento, ese día él no había comido casi nada por haberse ido a entrenar casi todo el día. Si Naruto tengo hambre jeje respondió Konan alegremente, sabiendo que hace poco había comido pero todavía tenía mucha hambre. Ahorita vamos a ir sin a Kurama, solo me bañaré y nos vamos, ¿sí? Si Naruto, yo te espero. Naruto entró a bañarse mientras bañaba Konan, seguía leyendo el libro de Naruto, que en realidad era un libro que le había dado su abuelo. Después de una media hora de espera, el pequeño Naruto había salido de la bañera y después de eso se colocó su nueva ropa que le había comprado su abuelo en la mañana junto con los de Konan. Ya estoy listo Kota. Muy bien, vamos Naruto. Ambos salieron del departamento y se dirigieron hacia el Shinaku-Rami. ¡A mi!